Buenas noches, gracias por acompañarnos. Según la revista Semana, el excomandante del ejército, General Nicacio Martínez, habría autorizado a un grupo de subalternos para chuzar a políticos, magistrados y periodistas. El presidente Duque anunció que abrirá una investigación. Según la revista Semana, un nuevo caso de chuzadas habría desencadenado la salida del exgeneral Nicacio Martínez. Al parecer, políticos, magistrados, militares y los mismos periodistas de la publicación se vieron afectados por las excusas ilegales. Desde Bojayá, Chocó, el presidente Iván Duque aseguró que el exgeneral Martínez expuso su renuncia por motivos muy diferentes. El general Nicacio Martínez salió porque él me esgrimió a mí, razones personales que entendí, así lo hice público. El general Nicacio Martínez terminó su servicio después de 38 años de servirle a Colombia. La publicación dice que la denuncia se basó en los testimonios de integrantes de inteligencia extranjera y de militares del batallón de ciberinteligencia. Quienes habrían entregado documentos secretos, videos de seguimiento y fotografías. El caso es materia de investigación. Hoy tuve la ocasión de hacerle unas precisiones muy claras, tanto al general Navarro como al general Zapateiro y al ministro de Defensa. Y es hasta el fondo con todas las investigaciones sobre hechos de malas conductas. Pero aquí tenemos una fuerza de militares que se han destacado siempre por ser una fuerza de militares honorables y al servicio de los colombianos. Y donde haya manzanas podridas, llevarlos a que se les apliquen sanciones ejemplarizantes. Las chuzadas ilegales obtenidas a través de una plataforma española conocida como el hombre invisible, se realizaron desde dos guarniciones militares, Catam y el cantón de comunicaciones del ejército en Facatativa. Esta última fue allanada en diciembre pasado. Frente a las investigaciones que se han hecho por medios de comunicación, la tranquilidad que pueden tener ellos y todos los colombianos es que si hay miembros de la fuerza pública que están teniendo conductas contrarias a la constitución y la ley, nosotros mismos vamos a sancionarlos, nosotros mismos vamos a denunciarlos. Y ese debe ser el espíritu mío como comandante supremo de las fuerzas militares. El senador Roy Barreras, el exgobernador de Nariño Camilo Romero y la magistrada Cristina Lombana habrían sido chuzados. La información obtenida según fuentes consultadas por semana fueron conocidas por un político del Centro Democrático.